A bordo del patrullero de la Armada King, familiares y amigos de los 323 víctimas del crucero General Belgrano en la Guerra de Malvinas le rindieron un homenaje con ofrendas florales. El 2 de mayo yo estaba de guardia en la Torre 2, yo cubría guardia de 12 a 4. Cuando yo terminé la guardia fue cuando escuchamos el impacto. Yo justo salía de la Torre 2, amanecimiento de torres, bajo de todo. Y mi función era en el barco desatar las balsas, que lo hacía con un suboficial. Cumplimos esa misión, ¿no? No esperamos, no sentimos nosotros la orden de abandonar, sino por práctica, por enseñanza, sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces tiramos las balsas y empezaron a subir a las balsas los compañeros. Y desde ahí fue toda una travesía, digamos, 40 horas de naufragio. Fue la anteúltima balsa que rescató el aviso Gurruchaga, que era más chiquito que esto. Y entramos 328 personas. Digamos, lo que más dolió fue el regreso, ¿no? Digamos, la indiferencia, la falta de comprensión hacia lo que vivimos, ¿no? Mi hijo fue... era un hijo que le gustaba muchísimo el barco donde estaba. Yo estaba haciendo los trámites para sacarlo, pero él no, no, no quería porque hacían viaje, estaba muy bien. Y bueno, tengo recuerdos muy lindos, recuerdos muy tristes también. Hacemos estos viajes conmemorando estos días, que para una madre también es muy delicado, mucho sacrificio, sufrimiento. Pensar una herida que nunca se termina de cerrar. Y estamos con todos los familiares también, nos acompañamos mutuamente todos. Así que para mí es un placer poder hacer en memoria de él todo esto que es una maravilla. Él partió con todo su amor, que él se sentía que iba a defender la patria como tontos, los chicos, supongo. Pero él estaba muy orgulloso de la sección militar y nosotros no podemos ser menos acá. Es un homenaje patriótico, ¿no? Porque yo digo, y siempre sostengo, que el que da la vida por la patria es un patriota. Héroes, yo los identifico a los combatientes, a los que volvieron, fueron héroes. Y los que dieron la vida por la patria son patriotas. Porque la palabra patriota, bien lo dice, es un derivado de padre. Y el que quiere a la patria es querer a los padres. Que el que da la vida por la patria, da la vida por la humanidad. Da la vida por todos. En este caso lo dieron por los argentinos. Es un gesto de nobleza, de grandeza y de patriotismo.